Ya no hay nada, adiós Al estilo Zulicero De Sapticuevas Todo se acabó, existe y es así Era nuestro amor, difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tus brazos por el frío de la madrugada Caricias que solo me envían, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tus brazos por el frío de la madrugada Caricias que solo me envían, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Y nada más Báilale, báilale ¡Órale, amigo! Al estilo Zulicero De Sapticuevas Todo se acabó, existe y es así Era nuestro amor, difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tus brazos por el frío de la madrugada Caricias que solo me envían, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tus brazos por el frío de la madrugada Caricias que solo me envían, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Y nada más La música que conozca el sentimiento y el sabor Zulicero Ya no hay nada ¡Gracias!